Amigo Jean Carlos, acompáñame en esta canción, vamos mi hermano Amigo quiero contarte lo que me ha pasado A mujeres que tanto amé hoy me ha traicionado Mis sueños junto a ella ya todo se acabará Cuando la vi caminando con otro de la mano Yo también la vi mi amigo, la descarada ha jugado contigo Pero al fin no te has dado cuenta, esa mujer ya no vale la pena Amigo vamos por un par de traños que una vez ir olvidando todo su falso querer Hermano todo pasa en esta vida, tarde o temprano lo olvidas Y esta noche hay que beber Te juro que una vez quiero olvidarla, de mi corazón borrarla no quiero volverla a vivir Amigo ya no piensen más en ella, vamos por otra botella y olvido a esa mujer Amigo quiero contarte lo que me ha pasado La mujer que tanto amé hoy me ha traicionado Mis sueños junto a ella ya todo se acabará Cuando la vi caminando con otro de la mano Yo también la vi mi amigo, la descarada ha jugado contigo Pero al fin no te has dado cuenta, esa mujer ya no vale la pena Amigo vamos por un par de traños que una vez ir olvidando todo su falso querer Hermano todo pasa en esta vida, tarde o temprano lo olvidas y esta noche hay que beber Te juro que una vez quiero olvidarla, de mi corazón borrarla no quiero volverla a vivir Amigo ya no piensen más en ella, vamos por otra botella y olvido a esa mujer Somos la única, tropical, desechura, atarrate un lapicero Y hoy también a punta vieja ¡Mamulosa!